Conoce tu factura. Estimado cliente, para Veolia Aseo Cúcuta es importante que conozca los detalles de tu factura, no solo el valor y fecha a cancelar, sino además información que te servirá para cualquier trámite. Lo primero que debes saber es que el registro de ella está junto a la factura de energía. Inicialmente encontrarás información de nuestra organización y los canales en los que puedes comunicarte cuando lo requieras. Conocerás detalles del servicio que estás recibiendo y periodo facturado, así como el valor detallado y total, y un resumen de consumo de los últimos meses. Dando cumplimiento al Decreto 1077 del 2015 y al marco tarifario de la resolución CRAS 720 del 2015, te especificamos los siguientes ítems. Subsidio de aseo. Corresponde al valor que se descuenta o se incrementa a la tarifa por el subsidio o la contribución que los consejos municipales aprueban al servicio de aseo. Este porcentaje varía de acuerdo al estrato o uso de cada predio. Entre más bajo el estrato es mayor el subsidio a aplicar y entre más alto el estrato o tenga un uso comercial o industrial, se deberá pagar un excedente al valor de la tarifa. Comercialización por suscriptor. Son los costos correspondientes a la liquidación, impresión y entrega de facturas a nuestros usuarios, en recaudar los montos facturados, en jornadas de capacitación y atención al cliente. Comercialización de aprovechamiento. Son todos los costos en los que la empresa de aseo incurre para garantizar el cobro y recaudo de la actividad y aprovechamiento en un municipio. Está dirigido a los prestadores que desarrollen la actividad y que estén reportados ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Recolección y transporte. Son los costos correspondientes a la actividad de recolección de los residuos en su casa o puntos de acopio y el transporte hasta llegar al lugar donde se va a realizar su disposición final. Barrido y limpieza de áreas públicas. Este es un componente comunitario que corresponde al barrido de las vías principales y áreas públicas de la ciudad. Es un servicio de carácter colectivo. Limpieza urbana. Corresponde a la suma del costo mensual de poda de árboles, corte de césped, limpieza y lavado de zonas públicas e instalación de cestas dentro del perímetro urbano. Todo el anterior debe ser aprobado por la municipalidad a través del plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIRS. Tratamiento de lexiviados. Es un componente de la tarifa del servicio de aseo el cual consiste en separar estos líquidos de los residuos con el ánimo de no causar impacto en el medio ambiente. Valor base aprovechamiento. Corresponde a la actividad realizada por prestadores de aprovechamiento la cual busca disminuir la cantidad de residuos que se llevan al relleno sanitario, beneficiando el medio ambiente y a la vez dignificar su labor. Disposición final. Es el costo del tratamiento final que se le hace a los residuos sin afectar el medio ambiente o causar un impacto negativo en la salud de la comunidad. En la parte superior encontrarás el número con el que puedes hacer los trámites y pagos. Es el número de cliente. Estimado cliente, si tienes alguna petición, queja o reclamo, puedes realizarlo a través de la línea gratuita nacional 018-095-0096. Nuestra página web www.veolia.com.co.co.oriente o al correo electrónico co.servicioalcliente.aseo.oriente.com. Así es tu factura Veolia. Juntos estamos renovando el mundo.